Yo Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Sé Que te encontraré En esas ruinas Ya no tendremos que hablar Y hablaré Del temblor De besar en el templo No sé Será un buen momento Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión ¡Suscríbete al canal! El temblor Cuando pase el temblor Cuando pase el temblor Despiértame Cuando pase el temblor Despiértame Gracias por ver el video.